¿Qué tal amigos y amigas de YoInfluyo.com? La semana pasada Intel dio a conocer el desarrollo del IP y todos aseguran que este fue idea de Apple ¿Qué tal amigos y amigas de YoInfluyo.com? La semana pasada Intel dio a conocer el desarrollo del IP y todo parece indicar que fue idea de Apple pues hay quienes aseguran el mismísimo Steve Jobs se reunió con Paul Otelini, CEO de Intel para acordar el desarrollo en conjunto de este nuevo protocolo de conectividad pero más allá del acuerdo que haya entre estos dos grandes de la industria que es Lightpeak Lightpeak es un nuevo medio de conexión a base de fibra óptica ¿Qué tal amigos y amigas de YoInfluyo.com? La semana pasada Intel dio a conocer el desarrollo del IP y todo parece indicar que fue idea de Apple pues hay quienes aseguran que el mismísimo Steve Jobs se reunió con Paul Otelini, CEO de Intel para acordar en conjunto el desarrollo de este nuevo puerto de conectividad pero más allá del acuerdo que haya entre estos dos grandes de la industria que es Lightpeak Lightpeak es un nuevo medio de transferencia a base de fibra óptica que maximiza la velocidad de transferencia y minimiza los problemas de latencia con la capacidad de conectar varios dispositivos de forma simultánea con protocolos múltiples y una conexión bidireccional pero además lo puedes conectar y desconectar en caliente sus desarrolladores aseguran que este nuevo puerto desplazará no solo al USB sino a todos los demás es decir, USB, Fireware, Display Transfer y todos los puertos de conexión a red imagínense, un solo puerto para todo, rápido y estable pues garantizan 10 GB de ancho de banda sus detractores, los peros que le ponen son que la fibra óptica es algo cara y además hay tantos USBs en el mundo que sería bastante complicado cambiarlos de la noche para la mañana por lo que más allá de problemas técnicos este puerto probablemente enfrente problemas comerciales pues para que sea un hecho va a necesitar un acuerdo en conjunto de toda la industria para que se dé pero más allá de ello lo que está en el tintero es por qué Apple está presionando tanto para su desarrollo si bien sería un gran aporte para sus dispositivos ya existentes tanto computadoras como el iPad o el iPhone los rumores y conociendo a Apple indiquen que hay algo más pues al parecer hay algún dispositivo que requiere gran conectividad pero en poco espacio quizá la tan esperada iType muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.